Hola. ¿Cómo amanecieron? A ver. Bien, mis. Bien, mis. Bueno. Ya, estamos listos. Quiero contarles que decidí iniciar ahorita porque, pues, así ya todos estamos conectados, ¿verdad? Y no hay nadie en la sala de espera o esté esperando entrar o se vaya a quedar afuera, ¿verdad? Yo ya no quiero que se haga eso. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Con la mejor alegría para este día que hoy es jueves, ¿verdad? Ya vamos a terminar la semana y qué mejor manera de hacerlo bien, ¿verdad? Chicos. Sí, qué rápido pasa el tiempo. Sí, qué rápido, muy rápido. Miren, cuando sientan ustedes ya van a estar haciendo intercambios de regalo, intercambios de abracito. Bueno, que ahorita no se va a poder abrazar, ¿verdad? Pero, sí, aunque sea con el puño, ¿verdad? Sí, hola, feliz Navidad, feliz Año Nuevo o con el codo, ¿verdad? Bueno, o así de lejos, ¿verdad? Así de, feliz Navidad, así, ¿verdad? O sea, que ahorita ya no podemos abrazar porque si no, pues, nos podemos contagiar del virus, ¿verdad? Pero, chicos, antes de iniciar, quiero contarles que hoy tenemos devocional, ¿sí? Y el devocional lo van a realizar... Con el mismo ID y la misma contraseña, ¿oyeron? Con el mismo código, con el mismo contraseña, ustedes van a poder ingresar al devocional. ¿Mir? Con su ID y con su contraseña. Exacto, mi amor. Exacto, mi amor. Con el mismo. El ID es 404200, contraseña, A mayúscula 230816. ¿Estamos? Entran al mismo, ¿sí? Y ingresan a la hora que corresponde. A ver, un pilas que me diga a qué horas nos toca el devocional. A ver. A la hora de... de Biblia, mis. Ajá, pero ¿a qué hora es? 10 y 25. ¿Seguros? 10 y 25. Ah, la verdad que no se sabe la hora o el horario. 10 y 25. Muy bien. 10 y 30. 10 y 25. 10 y 25. Oscar ya lo había dicho, pero quería poner a prueba su confianza, ¿verdad? Si él confiaba en sí mismo. Y sí, inicia a las 10 y 25. O sea que después de que terminemos en el 45, pues van a tener un surreceso ahí y después regresamos al devocional. Vale, ¿estamos? Miren, quiero que... Ahorita, espero que tengan ahí a la mano su cuaderno, perdón, su libro de matemáticas, porque vamos a iniciar, ¿oyeron? Entonces, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Así que para esta oración le voy a pedir el favor que ore a Ashley y Rachel. Vamos a pedirle a ella que ore. A ver, Ashley. ¿Y a mí? Amor lindo, buenos días. Buenos días, mis. Si me pudieras ayudar con la oración. Ok, mis. Bye, mi amor. Tame con nuestros ojos, por favor, chicos. Ashley va a... Padre Nuestra, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por un día más de vida. Gracias por que tú nos has descuidado. Gracias por que tú nos has bendecido. Padre, te pido... Gracias, Rachelita. Les agradezco mucho por los que hayan hecho la oración. Bien, mis. ¿Listos ahí? Ya estamos listos todos. Gracias a Rachel que hizo la oración, chicos. Bueno, quiero decirles que en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? A veces las cosas se pueden llegar a complicar algo y a veces en nuestras manos está tomar ciertas decisiones. Y esas decisiones las tenemos que tomar con cabeza fría y pensarlo bien, ¿verdad? Como cuando ustedes van a comer, a sus papás los llevan a comer, ustedes tienen una dura decisión de elegir a dónde ir a comer, ¿verdad? Entonces, y esas cosas las pensamos y decimos, bueno, ¿qué me conviene, verdad? Y en este sentido, si ustedes eligen estudiar chicos, es lo mejor que les puede convenir, ¿verdad? No hay mejor tesoro que estudiar, ¿verdad? Fomentar educación en nosotros. Que nosotros queremos ser amantes de la lectura, ¿verdad? Que nosotros queremos ser amantes de la lectura, ¿verdad? Leche. Leche. A ver, ¿cuánto? Leche. A ver, a ver. Se le escucha trabado. Es que bien. Dime amor. ¿Y agua? Sí, se le escucha trabado. No, no lo entendemos. Ajá. Va, miren, pues. Hoy creo que el internet está más mal que otros días. Entonces, vamos a esperar un ratito, ¿sí? Para que todos puedan entenderme y no se vayan a quedar sin entender. Oyeron? 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 Bueno, ahora sí ya me escucho. ¿Chicas? ¿Escuchan ahora? ¿Sí o no? Sí, mis, yo sí me escucho. Amores, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, ya sí me escucho bien. Sí, ya sí les escucho bien. ¡Buenos días, mis! ¡Qué sabor lindo! Bueno, miren pues. Hoy sí. Bueno, a ver, las medidas de capacidad, está hablando de el litro, ¿verdad? Fíjense que yo aquí tengo un ejemplo de un litro. Miren, aquí dice un litro, ¿verdad? Me imagino que a algunos de ustedes les ha de gustar la Coca-Cola, ¿verdad? O a otros no, no les ha de gustar la Coca-Cola. Nunca han probado Coca-Cola, nunca la han consumido, solo veden agua pura. Y eso está muy bien. Pero el día de ayer yo fui a comprar un litro para tener el envase aquí y poderles enseñar a ustedes que esto es un litro, ¿verdad? O sea, es una pregunta, ¿en qué página está? La leche de la mayor producción en el mundo es la leche de vaca, ¿verdad? Creo que a todos nos ha de gustar la leche de vaca, ¿verdad? Un niño puede consumir al menos medio litro de leche al día. Imagínense, la mitad de esto, ¿verdad? Y saben, chicos, la leche tiene calcio y eso hace que nuestros huesos se fortalezcan, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay un niño que no toma leche? Cuando se cae, sus huesitos van a estar bien frágiles y se va a terminar rompiendo el hueso, ¿verdad? O quebrándose en la pierna o el brazo, ¿verdad? Para aquellos que les gusta tirarse así, deslizándose en el suelo, ¿verdad? Entonces dice, en construyo, el litro se utiliza para medir líquidos. Para eso se utiliza el litro, chicos. Un litro equivale a cuatro vasos. Miren, yo decía, ¿por qué no me alcanzará la coca para un montón? Bueno, y es que solo cuatro vasos hacen un litro, ¿verdad? Bueno, y dice que medio, medio, la mitad de un litro son dos vasos, ¿verdad? Y el cuarto de un litro es un vaso. Así que aquí, si yo lleno este vaso con agua, lo que voy a tener aquí es un cuarto de litro. Pero si yo tengo dos vasos, eso va a ser la mitad de un litro. Pero si yo tengo cuatro vasos, va a ser un litro, ¿verdad? Entonces dice ahí, la mitad de un litro es medio litro. La mitad de medio litro es un cuarto de litro. Entonces, chicos, ¿qué otras medidas usas para los líquidos? Por favor, subrayen ahí el cuadro de un litro donde dice litro, símbolo, es la E. El símbolo del litro es la E. Es una hasta medir capacidad y un litro es igual a cuatro vasos. Y eso es lo que va a ser que valen a diez y cinco vasos, ¿verdad? ¿Es un problema de cuadro de un litro? Sí. Vamos a ver que dice, ¿cómo puede resumir? ¿Súpera un ojo? ¿Es un problema de un litro? A ver, ¿qué otras medidas usas para los líquidos? ¿Qué otras medidas usas para los líquidos? ¿Puedo poner ahí por? ¿Puedo poner ahí por el talón? 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 Resuelve, oye, con una sección. Así que, resuelve, se llenaron los vasos con el contenido de cada recipiente. Vuelvo a leer, resuelve. Se llenaron los vasos con el contenido de cada recipiente. En cada vaso cabe un cuarto de litro de agua. ¿Cuánto cabe en cada recipiente? Muestra en fracción. A ver, por favor, chicos. ¿Cómo vamos a determinar ahí con los vasos que tenemos? Un litro y cuatro vasos. Tranquilos, mis amores, se había ido mi señal. ¿Cuánto tenemos ahí? Un litro y tres vasos. Tenemos tres vasos, ¿verdad? Bueno. ¿A cuánto equivaldría en una fracción? A ver. Si dice el libro... Un tercio. Hola, mi amor. Cada vaso tiene un cuarto. Si allí hay tres vasos, ¿cuántos cuartos hay? Sí, tengo una duda. Sí, dime, mi amor. ¿Tres cuartos? ¿Qué paro? Es cuarto. Tres cuartos. Muy bien, mi amor. Tres cuartos. Espérenme, ahora le voy a responder a Salma. Salma, ¿qué me dijiste? ¿En qué página estamos? O sea, no, ¿en qué parte del libro estamos? Porque le estaba hablando y no me ha prestado atención. Perdón, mi amor, discúlpame. A ver, ¿en dónde te quedaste? En donde le digo que pusiéramos galón y garrafón. Ahí dice que otras medidas usas para los líquidos. Entonces colocas galón y garrafón. ¿Sí? Aquí lo escribí en tu tarón. Y luego, en el cuadro punteado, subrayas, el litro, símbolo L, es la unidad para medir capacidad. Un litro es igual a cuatro vasos y cuatro vasos es igual a dieciséis onzas. ¿Sí? ¿Vas bien ahí? Ahora vamos por aquí abajo. Sí, mi amor. Ahora vamos por ahí porque todavía Camila me estaba dando la respuesta y es tres cuartos. Miren. Cada vaso equivale a un cuarto, miren. Si yo sumo un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, que es los vasos que se utilizaron, de nada, mi amor, que se utilizaron para llenar la tetera, ¿cuántos vasos hay en total? ¿Cuántos vasos hay en total? La tetera. Ahora, ¿cuántos tendremos ahí en el ejercicio B? Seis cuartos. Gracias. 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 mis amores. Bueno, entonces, miren, ya vamos a ver, ¿verdad? Un litro, chicos, un litro equivale a cuatro vasos. Un garrafón equivale a cinco galones. Y un galón equivale a cuatro litros. ¿Dónde lo encuentro? Un vehículo mecánico consume en promedio un galón de gasolina por cada 58 kilómetros recorrido. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer con cinco galones? ¿Quién me puede decir cómo vamos a hacer para saber ahí la respuesta? ¿Quién me puede decir? No, el jugo no, ¿verdad? Porque no puede. Solo voy a mandar un galón, pero más de un galón. ¿Qué me puede decir? Y tener a sus papás ahí al bar, pues es bueno. Entonces, los veo en Gracias.